¡Cristina! 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 Adiós. Tranquilo papi, no te voy a chupar la sangre. Solo quiero tocarte, besarte y hacerte sexo. Caminar juntos de la mano por el parque. No son fantasías ni sueños. Llámame, te estoy esperando. Caliente. Yo sé que mi voz te pone muy cachondo. Que no soy decente, eso testita y te pone caliente. No te preocupes, mi amor. Yo sé lo que quieres. Lo que quieres es ponerme Miranda Cuenca. Ven. Quiero ser Cristina Rapado. ¡Cristina! 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 No te preocupes, mi amor. No te preocupes, mi amor. No te preocupes. No te preocupes.